La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia No podrán parar el tren que viene Tenerme atado con tus leyes No podrán parar el tren que viene Soy uno más de los insurgentes Repsí, de esa música que estremece Son las bandas de América Fuego Emergente Los que empujan y surren mientras otros duermen a True FC I'm way beyond that sample where they get rapeo Por muchos miles I'm past beyond the limit No existen límites, solo se en las avenidas Lo dicen los propios buitres Reconocidos como tigres de diferentes calibres Limitarme no me sirve, todas las calles son mi estirpe Hablo por entes en tribunales, aunque me sirve Pero subestimen Gracias, duende, mafias, lebrico, rey del crimen No solamente son canciones de vida real Si ya lo escriben Vivo la barrera haciendo mingas de la calle Raperos latinos, anarcos ideales con cañón Mil rimas de oro lo paga su platino Rap en español El cartel colombiano presenta a sus padrinos Microfón guerrillo, crack revolución Más allá de los límites, sabes lo que te espera Yo no tengo límites, no tengo fronteras Vivo en esta vida rimando de mil maneras Lo que quieras lo podrás tener, solo si te esperas Si lejos no lo vieras, entendiera y comprendiera Que este mundo es real, no es una telenovela Tenerme atado con tus leyes No podrán parar el tren que viene Tenerme atado con tus leyes No podrán parar el tren que viene Penetro, ollas, agua blanca y las comunas Desde un pequeño atrás, solamente que confabula Dominados por invasiones exclusivas que aguablan No hace falta la niebla, es pensando en contra mí a su plan Tragán, parece como los dioses por si nos toca pelear Enquendro desde el pantalón, cuando blanco sintotea Mil rimas de oro, más de una esquilada Suramérica no son, esto es puro hip-hop My mother niggas quebrando las cadenas Que limita el topo, vamos pa' arriba Rompiendo hasta la cima como Estamos en mi película con escenas de guerra De crímenes a faltos agremanchando la tierra Hacemos buenos compases, cantamos con clase Cargados de talento, demostrándote como se hace Y los engendros son desguaces Mundo de realidad, seguimos en guerra Diferente entre tanta gente Uno más, haciendo peso a la banda de insurgentes Ya crucé el límite, me partí en la élite Corremos con fuerza, en banda con la corriente Nuevo título, otro capítulo Desde el tercero les presento el sol naciente Tiene el reto que... A tu system de guerra Tiene el reto que viene 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 No podrán parar el tren que viene